¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo y por qué es tan importante? Lo que no está en el plan no puede tener destinación de platica. Es la mirada estratégica a cuatro años de desarrollo del gobierno nacional. Todos los recursos públicos de los impuestos de los colombianos se organizan en un plan plurianual, quiere decir plan de cuatro años. ¿A partir de cuándo entra en vigencia? A partir de junio comienza el Plan de Desarrollo de Petro y Francia Márquez y copará el primer semestre, de hecho el primer año, del siguiente gobierno. Estos días está terminando de regir el del gobierno anterior. Además, es importante tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo se compone por dos partes. Primero, general, en la que se señalan los propósitos, objetivos nacionales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Segundo, plan de inversiones públicas. plan de inversión pública nacional contiene los presupuestos de varios años de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y se detallan los recursos financieros que requieren para su ejecución. ¿En qué es lo que más se debería invertir? Talento humano en la educación, en el desarrollo sostenible, en ambiente, en seguridad vial. No se puede ser potencia mundial de la vida si mantenemos estos índices de 8 mil personas muertas en siniestros viales. En este documento se definen los objetivos, políticas e inversiones del gobierno garantizándole a las y los colombianos transparencia en el manejo del presupuesto nacional.